La semana pasada, la planadora sandinista aprobó la Ley de Ciberdelitos, conocida como la Ley Mordaza, que amenaza con penas de cárcel a quienes persiga por el presunto delito de información falsa. Y ahora veamos la reacción de los ciudadanos, de los usuarios de redes sociales y los periodistas independientes ante esta ley. Les preguntamos si puede el régimen con esta ley callar las redes sociales y qué se puede hacer ante el intento del Estado de imponer la censura. Y esto fue lo que respondieron. Se aprueba la Ley Especial de Ciberdelitos. ¿Cómo te afecta la Ley Mordaza? Nos afecta mucho más a las personas que estamos metidas de lleno en el activismo político porque le da el acceso a la policía a cosas que antes no tenía, como por ejemplo la información privada que nosotros podemos tener en nuestros teléfonos o en nuestras redes. Y de cierta manera es una forma de institucionalizar la violencia estatal. En lo personal, esta ley me afecta primero como ciudadano porque es una imposición que busca recortar mis derechos como ser humano y como nicaragüense. Ahora, después también me afecta como comunicador porque esta ley lo que busca es criminalizar directamente mi profesión. El humor, la sátira, la opinión han sido base fundamental de la sociedad nicaragüense desde tiempos coloniales. El huehuense, el toro venado, caricaturistas legendarios como Chilo Barahona, como amo, como Roger Sánchez, son parte primordial de la historia, de la crítica, del humor y el periodismo en Nicaragua. Ahora que esta dictadura venga pretendiendo afectar esa parte esencial de nuestra sociedad, habla más de su arrogancia que de su capacidad actual para lograrlo. Estoy expuesta a que, por ejemplo, se diga que lo que publico es un medio de comunicación o lo que opino en redes sociales son noticias falsas o incitación al odio. Porque ¿quién decide eso? Ahora todo aquello que no salga de un informe oficial puede entrar a cualquiera de esas categorías. Y el problema es que los informes oficiales no son confiables. Son muy pocos, son muy pobres y en la mayoría de los casos ni siquiera se corresponden con la realidad nacional. Este solo es un intento más de desintegrar nuestros derechos de libertad de expresión. Y lastimosamente no solo me afecta a mí, afecta a cualquier persona que tenga internet y un pensamiento que no ha alineado a lo que piensa el gobierno. ¿Puede el gobierno con esta ley callar las redes sociales? Yo no creo que el estado nicaragüense tenga capacidad para andar monitoreando y vigilando las 24 horas a toda persona que tenga un perfil en Facebook o en Twitter aquí en el país. Sí creo que esta ley, la ley Mordaza, es una medida para sembrar el miedo en la población. Es un llamado a la autocensura, para que sea la misma gente la que decida dejar de denunciar, dejar de opinar. El régimen no puede callar ni a los medios de comunicación ni a la población que se expresa libremente. Y podemos vencer la censura que el régimen ha puesto contra la población nicaragüense. Somos bastante nicaragüenses que no estamos de acuerdo con la dictadura criminal de Ortega. Vamos a seguirlo expresando como siempre lo hemos hecho, pacíficamente y cívicamente. Somos un pueblo valiente, somos un pueblo que seguimos en resistencia. En el internet y en los medios digitales existen miles de maneras donde uno se puede expresar miles de redes, miles de plataformas y es difícil que puedan controlar todo esto. Van a intentar censurarnos, van a intentar callar a las personas que son más visibles, las que hablan más fuerte, a las que más escuchan, pero no van a poder nunca callar a toda la ciudadanía, no van a poder controlar todos nuestros medios. Es obvio que va a haber más temor por lo que está pasando. Sin embargo, es importante que conozcamos la Constitución. La Constitución es la mayor herramienta para venir y callarle la boca y decirle tengo derecho, tengo derecho a expresarme libremente. La misma Constitución lo dice. ¿Qué se puede hacer ante el intento del Estado de imponer la censura? Claramente tenemos que ampliar las estrategias, utilizar aplicaciones que nos permitan proteger nuestra identidad, toda la información que proporcionamos en la web, crear perfiles alternativos al personal donde no expongamos nuestra identidad y que nos permita seguir denunciando todo lo que pasa, todos los atropellos que sufrimos y estamos viviendo a diario mientras vivamos bajo dictadura. Yo pienso seguir haciendo mi trabajo de la misma manera que he venido haciéndolo, porque ni antes ni ahora he cometido ningún delito al hacerlo. Mi defensa de los derechos humanos, de la lógica, de la inteligencia, de la decencia mínima que debemos exigirle a aquellos que pretenden gobernarnos, debe continuar. Ahora, la gente va a seguir buscando formas de expresarse y las va a encontrar formas de seguirse expresando, de seguir burlándose, de seguir criticando. ¿Por qué? Porque este régimen produce abundante material para ello, así que es solo la respuesta natural. Ahora, lo que la gente tiene que entender, tanto los empleados públicos como la población en general, es que no puede aceptar la mordaza. ¿Por qué? Porque la única forma de salir de la dictadura que nos la impone es seguir criticándola, seguir denunciándola y actuar en consecuencia. Nicaragua ha hecho periodismo a lo largo de la historia, incluso con dictadores. Por lo tanto, sabemos de que el ejercicio, aunque sea molesto, siempre se continuará realizando en nuestro país, al igual que en distintas naciones donde también han tenido experiencias con la dictadura. Por lo tanto, el ejercicio periodístico será, se impondrá siempre sobre la verdad, pese a que estos gobernantes traten de callar las voces críticas de sus malas acciones, sus malas administraciones que están cometiendo contra los pueblos. Va a ser muy difícil poder hacer periodismo crítico o investigativo bajo este nuevo modelo, que yo lo he dicho y lo repito siempre, para mí ese es el paso más firme que ha dado el gobierno de Daniel Ortega hacia la cubanización de Nicaragua, dirigir a Nicaragua hacia la realidad de Cuba, donde hay unas restricciones demasiado amplias contra la ciudadanía, pero en particular contra la prensa independiente que prácticamente no existe en ese país. No será la primera vez ni la última que el poder intente a callarnos. La ley Mordaza es un último capítulo en ese sentido. Frente al intento de avasallamiento del poder, el único camino que queda es el buen periodismo. El periodismo que indaga, el periodismo que le cuenta a la gente lo que quiere saber y lo que es precisamente lo que el poder no quiere que se sepa. De la misma manera como se ha estado haciendo antes, es decir, de manera responsable, de manera profesional, investigando, constatando y publicando solamente después de haberlo constatado. Creo firmemente que más en estos tiempos el rigor periodístico debe de ser más preciso, más a fondo para evitar que cualquier desliz, que son errores comunes que cometemos como reporteros nuestros quehaceres, pueda prestarse para que el gobierno pueda formular una acusación contra noticias falsas. Lo que la ley Mordaza trata obviamente es desacreditar toda información, y toda información que es incómoda para el gobierno. Y va a ser mucho más difícil para el régimen desacreditar una información que cumpla con todos los parámetros de calidad del buen periodismo. No podemos hacerlo solos, necesitamos el concurso de la gente que conoce en las instituciones del Estado lo que está ocurriendo, de la gente que en el partido conoce lo que está ocurriendo. Para lograrlo necesitamos vencer esta gran valla de secretismo que el poder intenta poner. ¿Hay temor de censura o autocensura? En el caso de los periodistas la tenemos un poco más difícil. A nosotros nos toca dar la cara, seguir informando y asumir las consecuencias de ejercer un oficio que no debería ser perseguido en ningún país del mundo. Simplemente considero que estas leyes más bien han venido a llenar al periodismo de mucha valentía y con compromiso. Por lo tanto, no tenemos que callar, tenemos que continuar informando. El sentido de esta ley es amedrentar el oficio periodístico en un momento que es clave para Nicaragua en esta aspiración de transición democrática que requiere un periodismo beligerante que esté documentando los abusos del poder, las violaciones constantes a los derechos humanos y sobre todo que esté a la par de la gente contándole temas claves que son de sumo interés para la población. Entonces, en ese sentido, esta ley es dañina, es totalmente dañina, totalmente arbitraria, pero quedará, creo yo, en mano o en la conciencia de cada reportero ver hasta donde uno quiera llegar. La mayoría de periodistas estamos dispuestos a continuar informando, a continuar ejerciendo nuestra labor periodística a pesar de los riesgos que eso implica ahora con esta nueva legislación. Eso es lo que dicen los ciudadanos, periodistas y usuarios de las redes sociales ante la pretensión de la ley mordaza de imponer la censura.